para que no nos falte el dinero en el bolsillo yo ya había empezado pero se ve que el video me quedó mal pero bueno, vamos a empezar de nuevo, yo ya lo tengo todo preparado aquí vamos a coger 3 monedas o 1 moneda, vamos a darle incienso yo voy a empezar de cero porque ya había empezado el video pero me salió la capacidad no podía, es decir, no me salió y lo volví a hacer vamos en nombre de San Lázaro para que San Lázaro nos dé la suerte y la prosperidad y la abundancia vamos a coger un cuenco con arroz, trigo y maíz, si no tiene el trigo y mostaza, si no tiene el trigo y la mostaza puede hacerlo solo con arroz y maíz normal en grano amarillo hay maíz aquí que son blancos amarillo y arroz, solo podéis hacer ponen la moneda encima, vamos a echarle ahora la moneda encima, tenéis que echarle una gota de agua de florida encima de las monedas, ya le echamos el agua de florida si usted no tiene en su país agua de florida utilice un agua de bebé, un agua de colonia ok, o haga su agua de florida coja alcohol y entrele flores de todo tipo y rosas y ya es un agua de florida vamos a echarle agua al diente un chorro de agua al diente a la cazuela entonces una vez que tengamos esto vamos a encender una vela roja vamos a encender esa vela roja y vamos a ponérsela a a babá a san lázaro ok, cuando tengamos eso vamos a decir así como de rápido crece el arroz y el maíz así como de rápido crecen el arroz y el maíz bendito san lázaro haz que en este hogar nunca falte el pan ni el trabajo después cuando digas esto déjelo un rato máximo una hora después que termine apague la vela y limpie con un paño las monedas y le vas a dejar esto a san lázaro puesto y vas a limpiar con un paño las monedas la vas a limpiar con un pañuelo blanco y la vas a entrar en una bolsita hostia se me cayó la vela la vas a poner aquí la vas a entrar en una bolsita de san lázaro yo por ejemplo aquí me gusta a mí ponerle a san lázaro sus granos con ellos me limpio y se los pongo a él vas a conseguir una bolsita de tela de saco así o la haces tú y vas a echar las tres monedas pero una bolsita que sea bien pequeñita así más o menos de de tres centímetros y vas a echar la moneda y la vas a guardar en tu bolsillo o en la cartera tuya donde guarda el dinero y tú me vas a decir y juega la lotería entonces esta moneda se la ponemos a san lázaro un rato velando con la vela roja y entonces una vez puesta san lázaro le pedimos esa oración que yo digo y ya cuando limpien la moneda cuando se gaste la vela limpia la moneda si quiere que la vela se gaste déjalo un buen rato yo siempre compro velita pequeña porque las cosas llegan más rápido las ideas y los mensajes llegan más rápido y no tengo que esperar que la vela se gaste porque a veces tú tienes que salir o lo que sea a mí me gusta comprar las velas pequeñitas entonces cuando la enciende di la oración que ya dije así como crece en el arroz y el maíz bendito san lázaro a que este hogar nunca falte el pan ni el trabajo apaga la vela y limpia con un paño blanco las monedas las tres monedas y las vas a guardar en tu bolsillo si eres hombre siempre tienen que estar en tu bolsillo derecho siempre en el derecho y si eres mujer en la cartera o en el monedero si el monedero tuyo es amplio a mí me gusta comprar los monederos amplios esos que son así de grandes porque tú puedes echar y preparar tu cartera y nadie y te cabe todo lo que tú eches ahí bueno amigo mío esto es todo por hoy el video es corto porque todas las veces no puedo seguir hablando mucho que tengan mucha bendición y que san lázaro os dé mucha bendición recuérdense que en unos días van a ver en mi canal unirse a mi canal cuando tú veas unirse únete y sé miembro de mi canal porque van a ver algunos videos que solo serán para los miembros del canal bendiciones estoy esperando la aprobación de youtube ya está aprobado pero estoy esperando que se descargue la aprobación y cuando se descargue ya va por el 75% para que ellos configuren lo que es miembro ellos lo tienen que configurar únete a mi canal porque va a haber videos que solamente serán para miembros y va a haber videos que serán para las personas que no quieren ser miembro pero el miembro va a tener más ganancia los miembros de mi canal tendrán más ganancia porque todos los videos que yo ponga que no lo va a ver todo el mundo sino solamente los miembros del canal los que se unan a mi canal y los que quieran este ayudar a progresar el canal con donaciones y esas donaciones serán para unos nuevos proyectos que después que yo lo tenga hecho os voy a decir para que yo lo utilice bueno amigos míos también van a apoyar el canal porque todas estas cosas que yo compro pues yo la compro entonces así puedo yo poner más rituales y darle a la gente más ideas y más conocimiento más ayuda y que las cosas le vayan bien porque cuando uno nace para servir así es lo hace todo de corazón bendiciones mucha luz y progreso para todos